¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera rama! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora no me voy dejando nada. Han destrozado la casa. Y yo lo que estoy buscando, ha dicho un diario, ¿no? Vale, hace puñetas. No sé dónde ha ido a parar la mesa esa, pero bueno. A ver, espérate. No me voy a dejar nada por aquí encima. No. Qué chulada, ¿eh? Qué diseños tiene este juego. Espectacular. A ver. Nada por aquí. Vale. Anda, ¿esto qué es? Esto es una especie de erizo, ¿no? Ahí va. ¿Este tejón ha soñado con erizos malvados? Bueno, a veces pinchan mucho. Supongo que todos los subconscientes tienen sus particularidades. Eso hay que engancharlo en algún sitio. Ya lo he visto. A ver, vamos. Es que no he llegado, ¿qué? Vale. Claro, hay que cogerlo. Espera. Espera, 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 espera. Hay que traérselo. Y ahora ahí hay que dispararlo y dejarlo fijo. Ahí. Ahora. Es que no... no llego a pillarlo ahí. A ver. Bueno, de momento ahí puedo subir. Vale. Pero ahí arriba hay algo y lo sabéis. ¿Cómo puedo hacer para traérmelo? Ah, se mueve. Vale, 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 vale. Recojo cuerda, recojo cuerda. Ahí está. Mucho más fácil de lo que parecía. Muchas veces uno se explica aquí la cosa de forma suda. Una carta. Le escribimos de parte de la editorial de la Academia Astral. Nos gustaría publicar el diario de Historia Natural de un Tejón. En una misiva anterior nos dio usted a entender que había terminado el manuscrito. Le rogamos que nos lo envíe lo antes posible. Muchas gracias. He vuelto a encontrar esta carta. No, no me interesa. Eh, a ver. Escribimos de... Fuera. Para, aquí no hay nada más, ¿no? Ahí abajo hay algo. A ver. No, no hay nada. Esta debe de ser la cocina. Mirad qué manjares. Venga, hombre. No nos pondremos a robar ahora, ¿no? Eso, ¿tú? Yo solo estoy apreciando el buen gusto del señor Tejón en cuanto a las tartas. Me gustan un poco los dulces, ¿eh? Apontius. A ver. Vamos a ver. Vale. Eso está claro que se levante. Bueno. Tira de él. Fíjalo ahí. Vale. ¿Podré, pregunto, colocar un bloque ahí? Sé que es difícil. Bueno, hay que dejarlo muy aquí en equilibrio. Pero bueno. Lo suficiente para impulsarme un poco con lo que quería. Vale. Eso es. Y ahora la historia está... Eh... A ver. Con Zoya. Vale. Mira. Vamos a hacer una cosa. Con Amadeus movemos el bloque. Lo vamos a dejar colocado ahí. Eso es. Eh... No. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Lo tenemos para acá. Lo congelamos. Vale. Y ahora con Zoya le volvemos a pegar un flechazo, pero esta vez de fuego. Vale. Genial. Le he apuntado de pena. Vale. 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 Y ese de ahí. ¿Cómo demonios sale eso de ahí? Ah... Vale, vale, vale. No. Imagino que ahora... Ahora... Eso es. Vale. Vale. Bueno, tengo que haber abierto la trampilla, que es lo que me interesaba. Puedo seguir por aquí. ¡Ay, no! No me he dado cuenta, tío. Vale. Hay que buscar una bolita. Una bolita de la rea Amadeus. De estas. Ahí. Y ahora con el guerrero, con Pontius. Vamos, 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 vamos. Quieto, quieto. Perfecto. Saltamos, 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 saltamos. Necesito Amadeus otra vez. Para colocar la bolita aquí, que otra vez Pontius se sube a en ella. Venga. Vale. A ver. Aquí parece que puedo balancearme con Zoya, ¿no? Ahí va. Eramos la cara de cuerda. Espera que se recupere Zoya. Vale, pero ahí arriba no hay nada. A ver, a ver. Me acuerdo es que hay más de lo que aparenta, ¿eh? Ahí. A ver. Ya. Probar. Uy, va. Por los pelos nos hemos matado. Venga, vale. Acierto un poquito. Coge impulso. No, parece que no hay nada. Vale. Pues sigamos. A ver. Esto. Esto se puede mover. Vale. Ahí me vale. Bueno, espera que hablamos muy pronto yo, ¿eh? No, ahí no me vale. Ahí no me vale. A ver, primero voy a ver qué bestia no cuenta que hay aquí en hueco. A ver dónde me lleva esto. Bueno, aquí tengo que invocar con Amadeus una piedrecita de estas. Colocarla ahí, ¿vale? No se yo. No. Vale, genial. Tengo que congelar la rampa primero. Vale, ahora. Súbete un poquito. Vale, quieto. Ahora, con Zoya. Descongelamos la rampa. Le ponemos peso. Tiene que ser rampa. No, tanto no. Vamos a preparar la flecha. Vamos a preparar la flecha. Tiene que ser flecha de hielo. Ahí me vale. Perfecto. Vale, con Amadeus. A ver, buscamos una pelota nueva de estas. Yo creo que ahí valdría. Y ahora con Pontius. ¡Uy! Nos llega. Tiene que tener un pelín más de inclinación. A ver. A ver si ahí... Ahí está. Condenada, ¿eh? Como veis, aquí hasta la inclinación es importante, amigos. Vale. Y a ver. Ahí abajo hay algo. Y lo sabéis. A ver. ¿No? ¿No hay nada? Pues venga, vámonos de aquí. Vale. Esto de aquí abajo. Mira. A ver, estábamos aquí. A ver dónde puedo... Necesito... Ahí no estaría mal. Eh, no. Ahí. Necesito flechas de hielo. Ahí me vale. Vale. ¿Yo voy a coger estas dos? Sí. Esa también. Vale. Y por ahí arriba no hay nada. Extraño. Vamos a ver si puedo... descongelar esto. A ver qué pasa. Venga, peso ahí. Ahí me vale. A ver. No hay nada. ¿No? Parece que no. No hay nada. Es que parece que hay algo. A ver. De todas formas, no tengo dónde agarrarme. ¿Y nada? O sea que... Bueno. No sé. A lo mejor son cosas mías. Bueno. Si le quiero dar a este con flechas de juego, pues... El carajo. Perfecto. Venga. A los... Porco pines estos. A los erizos. Eso es. Cuidado, cuidado, cuidado. No hay nada por ahí. Y ahí arriba... Tampoco. Venga. A ver. Eso... ¿Esto qué pasa con ello? Que se cae, ¿no? Vale. Y ahí arriba parece que hay algo. Vale. Genial. Genial. Vale. Lo tengo que congelar. Tengo la flecha preparada, pero... Tengo que tirar un poquito de... A ver. Yo creo que ahí estaría bien. Eso es. Vale. Y este igual. No, espérate, espérate. Tira. Que quede la cuerda... La cuerda más corta. No, espérate. Tiene que soltar un poquito. No llego. Bueno, espérate. Amadeus se encarga. Me pone un bloque de los cuadrados ahí. Vale. Vale. Necesito... Aquí amadeus. Para que no creer. Una piedra de estas. Y ponte usted el target. Eso es. Mételo un viaje. Venga. Avancemos despacio. A ver. Allí arriba hay algo. Y aquí también. Vamos a empezar por este de aquí. A ver. ¿Qué tienes? Nada. No, no me interesa eso. Cortamos. Me interesa sacar este. Eso es. ¿Por qué se ha ido para el otro lado? ¿El condenado? Vale. 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 A ver. Corta eso. Vale. Vale. No, una piedra no. Un cuadrado. Un cuadrado. Vale. Pues un cuadrado que tengo que mover. Ahí. Ahí va. ¿Qué pasa? Se mete para verlo como si fuera un resorte. ¿Dónde lo puedo pillar? Vale. Tengo una idea. Tengo una idea. No sé si saldrá. Tengo una idea. A ver. A ver. Oh, bueno. Espérate. Vale. Más fácil. Tiene una idea muy loca, pero... No fácil es. Ahí. Yo creo que por ahí podrá pasar a dar Zoya. A ver. Lo que quería hacer. Sacarlo para afuera. Y ahora meterle una flecha de congelación. Vale. Y ahora. Con Amadeu. Ponemos ahí. Espera, es que no me deja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Leche. Eso es. ¿No llegas? No lo puedo creer. Bueno, da igual. Si ahora mismo le pego un corte a esto y descongelo eso, se quedará atascado. Digo yo. Porque ya está la caja. Eso. Es que lo freno. A ver. Ahora debería llegar. ¿Veis? Es que eso no, no, no. Eso no me va a atascar. Lo que tengo que hacer es sacarlo y desde aquí congelarlo. Ahora debería llegar. Ahora. Perfecto. Vale. Pues esto está. Vámonos. ¡Ahí va! Por ir tan deprisa, macho. Venga. Pon la piedra y cambia a Pontius. Eso es. Que corra. Vale. Y arriba. A ver. Esto no lo había visto antes. Vale. Aquí habrá que hacer algún contrapeso. Todo claro. A ver. Vamos a apuntar bien. Vale. A ver. Ahí. Ahí. Me debía quedar corto, pero no pasa nada. Con Amadeus puedo poner un bloque. Una piedra. Me vale esto. Eso es. Allí no hay nada, ¿no? Vale. No podemos confiar en que el príncipe Selius se encargue de las pesadillas si no sabe controlar sus poderes. Una pena que el talismán esté roto. Nosotros tres no podemos hacer mucho para controlarlo. ¿Y qué pasa si conjura las pesadillas de todas las criaturas del bosque? Vale. Genial. Vale. Lo que hay. Vale. A ver que ahí, lo mismo, hay algo más. No. Parece que no. Creo que no. No, ha chocado con algo Vale, a ver Saltemos, saltemos Vale Golpe ahí para coger esto Lo primero ¿Cuál de las dos ató primero? A ti A ver Eso, tú ahí Vale, y ahora tú A ti te voy a meter un flechazo Vale, y ahora así Eso es No me ha quedado mal, ¿no? Vale Eso es, flechitas de hilo para todo el mundo Bueno, mira, se ha quedado el lobo cuando me iba a meter un viaje el condenado Vale, y de aquí a dónde Vale, esto con Zoya mejor Eh, se mueve Ah, no Solamente es el balanceo Vale, pero ahí arriba hay que subir Y hay que subir usando un bloquecito de estos Vale, y ahora Ahí no lo llevo, ¿no? Vale Cuidado A ver, ¿cómo hacemos esto? Ah, vale Vale Espera, espera, espera Esto es trabajo para Amadeus Vale Congelamos eso Lo que pasa es que con esto, ¿qué voy a hacer? Pues con esto Me he dejado colocarlo para allá No A ver Hombre, a ver Parece que lo puedo empujar Si cambiara Espérate Porque A ver, la única manera que tengo es Vamos a ver Eso es Y ahora cambiar rápidamente a Zoya Eso es Yo creo que ahí ya sí llego Queda Eso es Vale Mira, este lo puedo poner aquí Eh, a ver Ahí, ahí Me estoy fijando A ver ¿Dónde nos lleva esto? ¡Ahí va! Que no hay suelo, tío Vale Ya lo he pillado Como es Ahí está Perfecto Creo que no me dejó ninguno Vamos a ver Vamos a meterle un viaje con Eso es Eh, creo que le puedo meter por el otro lado también Vamos a encontrar ese diario Uy, esto resbala A ver Ahí está Vaya, vaya, vaya Ya que de secretitos hay aquí Eh Vale Eso resbala Es como una especie de Cieno verde O algo así Por ahora Creo que no me dejan nada A ver Escudo en mano Cuidado Ahí Lo tenemos Bien Pasamos Vale Cuidado que este tiene protección La barrera protectora esa Vamos a ir a por eso ¿No? Ya no tienes barrera protectora Ven para acá Bien Amadeus puede hacer aparecer Dos objetos a la vez ¿Qué hará ahora? Uno ahí O otro ahí Qué bien Sí señor A ver Amadeus Amadeus Mola rebotadora Esto es Dos objetos Cuando Amadeus hace aparecer dos objetos a la vez Puede apilar uno encima del otro Entre otras cosas Esta habilidad se adquiere de manera instantánea Tras conseguir la experiencia suficiente en batalla Recordemos que la experiencia en batalla Es en las estrellas ¿Vale? Y las gemas son La experiencia De mejoras ¿Vale? Hay como dos tipos Las circulares Y las rectangulares ¿Vale? Mira De hecho tengo aquí Arco a punto Puedo comprarla Zoya puede sacar el arco Justo después de una ventanita Vale Comprada Vale Tengo puntos Pero no tengo habilidad para comprar Nada Así que de momento Nada Vale Voy a mirar a ver Porque Eso no vale para nada Y aquí está Esto creo que no me dejaba nada ¿No? Vale Vale Vamos a colocar Una ahí Saltamos Colocamos una ahí Saltamos Otra ahí Este le puedo me romper A ver Esto se mueve Una ahí Otra ahí Vaya Llego de todo A ver Ahí parece que hay algo Vale No me ha caído ¿No? Vale Venga Vamos a balancearlos Con Zoya Eso es A ver si aquí abajo hay algo Ahí parece que hay algo A ver Ja Ya lo ves que si hay algo Eh No puedo golpearlo Y eso tampoco Vale Espera A ver No Así no Vamos a ver Eso es Ahí puedo subir Y aquí hay cofrecito Con un secreto La jarra peculiar Vale Por ahí no puedo pasar O sea Con lo cual Tengo que meterle flechazo Vale Pues tengo que volver a repetir La misma acción Ven aquí Ven aquí Suelta cuerda Suelta Eso es Venga Desde aquí yo creo que puedo darle O no Hombre Puedo hacer con Amadeus A ver La cuerda hay que cortarla Eso lo tengo claro Vale Pero Es que no sé Si voy a llegar A darle un flechazo Claro Esta plataforma me cubre No puedo disparar Desde ahí ¿De dónde tengo que estar? A ver No No he sido lo suficientemente rápido No he podido Vale Eh Para poder pasar Vale Tengo que levantarla Yo creo que valdría Eso es No puedo por ahí Bueno Por aquí Vale Ahora flechita de fuego Y descongelamos Eso es Ya puedo pasar A ver Justo en el borde Eso es Vámonos Aquí ya no hay nada Me tengo que enganchar Con Zoya Vale Estetificar un poco Esta Esta Eh 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 A ver Ah claro Desde aquí No puedo disparar Mientras estoy colgado ahí Vaya Es que no voy a llegar Eh Si cambio a Amadeus Y pongo un bloque Se viene abajo A ver Me interesa Eso es Yo creo que ahí ya llego Con un salto normal Perfecto Ahí arriba no hay nada Por ahí parece que tampoco Había cambia ¡Roma! ¡Roma! ¡Se me rosa! ¡A flechas! ¿Vale? ¡Vale! Yo suelo dejar una llave de repuesto debajo de un gnomo en el jardín. ¡Vale! ¡Huy va! Puedes hacer que las llaves le biten. A ver. Ah, que hay que cogerla con Amadeus. Vale. La metemos. Ahora falta la otra. Vale, esto lo que vamos a hacer es... A ver... Vale. Lo que necesito es quitar la piedra esta en medio. Vale. Hay que congelarla. ¿Eh? ¿Por qué no se congela? ¡Ah! ¡No se puede congelar! ¡Uf! Vale. Vale, pues... Pues, 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 pues... ¿Cómo hacemos esto? A ver. Vale, espérate. Esa jugada la está fastidiando. A ver. Vale. No la ha dado. No la ha dado. ¿Cómo hago esto? Pues, mira. Con cajas. Lo vamos a hacer con cajas. Voy a colocar una ahí. Vale. Y ahora. No. Con Amadeus colocamos una ahí. He intentado una cosa muy rara y no me ha salido. A ver. Es que ha golpeado ahí. Con lo cual... Vamos a ver. Hay que hacerlo muy rápido. Uy. No la ha dado. No. No. ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale. Ya sé. Muy fácil. Muy fácil. Ese bloque. Ahí. Quieto. Quieto. Ahí está. Y ahora. Y ahora con Amadeus. Cogemos la bola. La colocamos ahí. Cambiamos a puntos. Ahí está. Vale. Coge la llavecita y la colocas en su cerradura. A ver. Y ese gancho de ahí. A ver. Vale. No sé para qué está ese gancho ahí, la verdad. Ahí hay un libro mágico. Y ahí abajo hay algo. Vamos, a ver. No, es vacío. El diario del tejón. El diario del tejón. Pero si es un libro de historia natural. A ver ahí abajo. A ver si hubiera algo. Que quiero mirar todos los recovecos. Para no dejarme cositas. Vale. A ver. Cuidado que tenemos pinchos. Para los pinchos. Una bolita de estas mismamente. Así ya nos pinchamos. Vale. A ver. Esto se puede mover, ¿no? Vale. Hay que poner peso. A ver. Baja abajo. Ahí. Vale. Vale. Ahora. Ahí va. Se ha movido. Esto tenía que haberlo hecho mejor. Claro. Con una caja cuadrada. Que no se mueve tanto. Vale. Fuera. A ver. Vamos a quitar la bola esta. Vale. De poñetas. No pesa lo suficiente. Vale. No pasa nada. Dos cajas. Ya hace falta. Vale. Ya si pesa, ¿no? Vale. Vale. Ahora, con mucho cuidado. Esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Vamos a ver si puedo congelarlo. Esa plataforma. Vale. Ya está congelado. Vale. Ahora, con Amadeus. Volvita. Y no sé yo. A ver. No. Lógico. No le he dado. No le he dado. ¿Cómo hago esto? A ver. Ah, pues ya sé. Ya sé cómo hacerlo, claro. Con Amadeus. No. Uno de estos. Ahí. Ahí mejor. Con Zoya. Vale. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Espera. Colócalo ahí. No. Es una tontería. Vale. La historia está en que esto no hay que bajarlo abajo del todo, seguramente. Bueno, vamos a descongelar esto, porque esto no va así. Eso es. Y vamos a... Vamos a ver. Eso se tiene que... Eso está ahí para atarlo a algún sitio. Eso está claro. Es que aquí lo que vendría a ver es hacer una rampa. O bueno, qué leche. Espérate. Espérate un momento. Es que no es efecto trampolín. A no ser que... A ver, espera un momento. Espérate. Tengo una idea. A ver. Que no lo he pensado. Poner eso ahí. Vale. Claro, tiene que ser que con Amadeus pongamos peso. A ver. Leche, ¿cómo hago para golpear con la pelota al cristal? Pues espera un momento. A ver. Vamos a volver a congelar esto. No, con flecha de fuego no. Vale. Vale. Tengo que subir ahí. Vale. Eso está claro. Vale. 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 Claro, aquí lo que hay que hacer es poner mucho peso. Con lo cual. Con Amadeus una pelota. Ahí que golpe. Vale. Y aquí poner... No, aquí hay que hacer el bruto. Es lo que hay que hacer. Descongelar con ella. Y ir a esto seguido meterle un topetazo con Pontius. A ver si eso funciona. A ver. No. No es suficiente. A ver, espera. A ver, espera. Un momento. Se me ha ocurrido una cosa. Vale. Es que eso puede rebotar. Claro. Es que eso puede rebotar, claro. Puede poner eso ahí. Y con ahora, a veros, una pelota de esas ahí. A ver qué pasa. Si rebota... No. Eso que hacer en el otro sentido. Hay que subirlo abajo del todo. Vale. Ya lo he pillado. Vamos a descongelar esto. Y vamos a volver a congelarlo. Vale. Si es más fácil de lo que parece. Luego cada uno se complica aquí de su manera. Mira. Eso hay que ponerlo ahí. Vale. Y este habrá que ponerlo ahí. Y ahora la historia está en que yo tengo que subir. Yo tengo que subir. ¿Cómo? He ahí la cuestión. Pues yo creo que voy a tener que subir primero y luego meter el tometazo. Así que esto fuera. Eso es. Una ahí. Espera. Una ahí. Ahí yo ya llego. Vale. Vale. Ahora. No. Ahí. Me vale. Y ahora. Cambiamos. A pontios. Eso. Lo he hecho de forma extraña. Pero me vale. Pero me vale. Que es a fin de cuentas lo que importa. Vale. Es afuera. Hace puñetas. Venga. Sube, sube un poco más. Ahí. Ahí arriba hay algo. Parece que no. Pinchos, ¿no? Bueno, pues. Para los pinchos. Para lo mejor. Una buena caja. Encajada ahí. Eso es. Bien. No hay nada. Esto es el mejor que el con. Eso es. Con Soya. Le pego flechazos. Vamos fuera. Esta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si intento disparar uno de estos? Ah, pues se puede congelar. Genial. Vale. Voy a dejarme caer. A ver si te puedes agarrar. No. Solo vienes a verlo. Ahí puedo saltar. Pero esto no se rompe. Así que de ahí tengo que lanzar una flecha. Un poco complicado, ¿no? A ver. No llego. Vale, hay que poner una caja. No sé si encajará. ¿Encajará? Vale. Sí. ¿No encaja? Bueno, espérate. Me falta otra caja. A ver. Una caja que quede encajada. Vale. Y otra caja encima. Ahí debería llegar. Vale, genial. La rama hay que romperla como sea. Bien. Vamos a cambiar la de arriba. Por una pelotita. De esta. De algo más. Vamos, quédate ahí. A ver. Está volviendo loca. Espérate. ¿Puedo poner la pelota ahí? Ahí. No sé si es muy estable, pero bueno. Lo intentamos. No, no se agarra. No se agarra. Y tengo que coger eso ahí, como sea. Porque hay que romper esa rama, claro. No, no se agarra. A ver. Con una maleus. Cuidado. Es que diría que parece que sí puedo saltar, pero... Hay que me deje un poco de superficie, nada más, para poder apoyar. Ahí. Ahí creo que sí. ¡Ah! No sube. Condenado. A ver si está con masaje. No, es que patinas. Eso no es así. Eso hay que hacerlo. Dejala caer y déjala caer. Eso tiene que ser... La de abajo tiene que ser una caja. Para que él se pueda apoyar. Vale. Y la de arriba... A lo mejor sí puede ser una pelota. Uf, no tengo muy claro yo, eh. Que me pueda... A ver, otra opción es... Sí, pero es que así no llevo. ¿Tengo que meter un flechazo? No. A ver, la única solución que me queda... A ver, en este punto... Solo necesito auparme un pelín. Vale. A ver, es que se la cae. Cambiante. Perdón. Muy lento. Esto casi sería mejor que una caja. Pero bueno. Estoy haciendo así un poco... Como sabéis, ¿no? Caras, que no me da tiempo a hacerlo todo. Que no llego por los pelos... A meterle un espadazo a la rama. A ver. Porque, espérate. Como le pego. Es que no llego, tío. No, me las tengo que ingeniar con Amadeus. Esto está hecho para que se haga con Amadeus. A ver. A ver si puedo colocar la caja encima de la pelota. El problema es que no tengo... Superfile de alcance. A ver. Sube. Cosa más rara he hecho ahí. A ver. Ahí. Vale. El problema es que no tengo para apoyarme. Ah, sí. Pues mira, he podido. Vaya. Había podido saltar apoyándome. Si llego arriba ya fácil. Porque ya con el guerrero llego y le pego un espadazo. No. Como lo he hecho. Si lo he hecho con el mago. Con apoyo. A ver. No. Ahora no. No sé cómo antes lo he hecho. Vale. Parece sencillo, pero aquí hay que comerse el tarro. A ver, hay que congelar esto. No puedo. Porque se nos ha congelado. A ver. Moverlo un pelín. A ver. Esa está ahí encajada. A ver. No sé si ahí tendré apoyo. Sí. Por fin. Bueno. Con el guerrero. No es fácil. Eh. No me jodas. Espero que me las haya dado por cogida. Es porque todo lo que me las ha ingeniado para intentar cogerla. Espero que me las haya dado por cogidas. ¿Me voy a dejar caer por si acaso? Creo que me las ha dado por cogida. Una puñeta, eh. Me las haya perdido. Vale. Venga. Cuidado. Por aquí. Esto me huele. No acabará el nivel aquí, ¿no? A ver. Venga por ahí. Vale. Venga por ahí. Vale. Vale. No llegas. Vale. Y ahí también hay que golpearlo. Vale. Ya sé cómo lo voy a hacer. Con Amadeus. El bloque no. A ver. Me estoy volviendo loco. Ahí. Eso. Yo creo que me puedo hacer directamente. Un puente. A ver. No. Eso. Creo que ahí llego. Ahí va. Pues no. Por los pelos. Vamos a hacerlo como Dios manda. Bien. Ahí. Vale. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasó, lobo? Cogerá. Vale. A ver. Cuidado. Cuidado. Toma. Fuera. Bueno, de nada, pero. Va para acá. Vale. Vale. Cogemos esta. Ya. Adiós. Mira, no me voy a complicar. Flechas cogeladoras. ¿Cómo que no? Eso. Este ya no dispara. Ah, vale. Que es que el otro... Ahí necesita a Pontius con el escudo. Es que me suena que eso... Eso está ahí... No está ahí por... Por la gracia de Dios, eh. Eso tiene alguna historia, seguro. A ver. Por si acaso... No me cuesta nada comprobarlo. No, pues no. No había nada. No sé. A ver qué tenemos. Genial. Pinchos, muchos pinchos, ¿no? No. Esa la puedo encajar ahí. Hay que subir por ahí arriba, ¿no? Pero ahí seguro que hay algo. Bueno, primero... Vamos a lo que vamos. A ver. Púlsate. Yo creo que sí llego. Vale. Aquí habrá seguro cositas para coger. Lo sabía. Lo sabía. Parece que sirve para obtener algo. ¿Y ahí cómo subo? Bueno, pues fácil. Lo primero, congelar la flor. Vale. Y ahora, a poner... Cubitos. Uno ahí. Otro ahí. Perfecto. Vale. Pues aquí ya está todo. Anda, ¿y la caja? La voy a dejar ahí. Ah, claro. Al ponerla allí se ha quitado. Vale. Pues mira. Una ahí. Otra ahí. Otra ahí. Ya puedo pasar. Y esto... Esto es muy extraño. A ver. Vale. Vamos a poner una ahí. Sube, sube, sube. ¡Ahí va! Sube solo una parte. Vale. Suficiente para poder impulsarme. Creo que quería. Vale. Otra vez las llavecitas. Otra vez las llavecitas. Espera. A ver. ¿Qué pasa contigo? Es así. Así no hago nada. A ver. A ver. No. Así no hago nada. Bueno, vamos a ver. Vale. Aquí puedo poner la caja. Ahí. No. Ahí. Espera. Vale. Perfecto. Vale. Una llave abierta. Vamos a ver. A ver. A ver. Eh... Vale. Mmm... Bueno, vamos a cajar la llave. Lo primero... Muy bien. Eso hay que romperlo. La historia está... ¿Qué pasa si pongo... Un bloque... Un bloque... Ahí. Ajá. El bloque es lo que falta. Ahí está. Hay una cuerda. Bueno, pues un flechazo. Muy bien. Mi diario. Gracias. Mientras estabais abajo... Un pajarito me ha dicho... Que el inútil de mi vecino... También tiene problemas. Mmm... Creo que ha sido cosa... Del príncipe de las pesadillas. Los héroes seguían buscando... Al príncipe de las pesadillas. Pero el rastro se enfriaba... Y aún... No había aparecido. Bajo los primeros rayos de sol... Del mediodía... Nuestros héroes se toparon... Con una arboleda de abedules... Donde más pesadillas... Ejecutaban sus maldades. Muy bien amigos. Pues hasta aquí... En el capítulo de hoy. Larguillo. Es un capítulo larguillo. No porque nos hayamos atascado mucho... Sino porque era un nivel... Bastante largo. Bastante largo. Nos hemos quedado aquí... En... Vergel Dorado. Ese ya para el próximo capítulo. Como siempre digo... Agradeceros que os hayáis pasado... Echad unos minutillos. Mándaros un saludo. Nos seguid moviendo por el canal. Cuidaos. Adiós.